Respecto a padres que han tenido hijos con hipoacusia, algunos que también han hecho recursos de amparo para hacer la operación en un solo oído, después lograr la intervención bilateral después de un año y medio, porque recordemos que son recursos muy desgastantes, que llevan su tiempo, de idas y de venidas, de recursos de amparo. Muchas veces en la primera presentación es denegado, ¿no? Exactamente, que fue un poco lo que le pasó a Bautista, ahí este chiquito de 5 años en el departamento de Salto, que le llevó un tiempo a los padres que el Ministerio de Salud y el Fondo Nacional de Recursos, a través de la justicia, les dé la razón, ¿no? Porque al principio se pusieron otro tipo de argumentos que no le permitieron una intervención inmediata a Bautista, ¿no? Se trata de un implante bilateral ocioactivo, se llama así, ¿no? Para mejorar la audición, decíamos que fue por acción judicial, ahora está oyendo Bautista con normalidad y ha recuperado todo lo necesario como para poder tener un desarrollo completo en la vida, ¿no? Porque uno de los argumentos que se daba en este recurso de amparo era que al ser un niño chico tenía todas las posibilidades de recuperarse casi un 100%, de llevar una vida normal. De no hacerse, el procedimiento anterior que sí ampara el Fondo Nacional de Recursos no le alcanza para recuperar el 100% la salud auditiva, ¿no? Entonces estamos hablando de los derechos humanos que tiene cualquier ser humano y que es el único sentido que no se puede recuperar, ¿no? O que no se puede recomponer. A través de esta operación se puede recomponer, justamente. Claro, perdón, es el único que sí. De repente otros sentidos son más complicados. No hay operación que valga, exactamente. Exacto. No hay operación que valga. Ahí está. Entonces un poco esa es la historia de... Vamos a contar qué fue lo que le hicieron, doctor, para que se entienda. Lo de Bautista, yo digo, por la información que aportó producción, por lo que tengo entendido, estábamos ante un niño que tenía una agenesia del... O sea, el oído se divide en tres partes, oído externo, medio e interno. El oído externo tiene el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, termina la hermana del timpano, oído medio, son tres huesecillos, martillo, yunque y estribe, después el oído interno, donde se genera, digamos, toda la parte bioeléctrica que lleva al cerebro y, bueno, se consolida ahí la audición. Yo creo que acá este chico tenía una agenesia del pabellón auricular, o sea, conducto auditivo externo, tenía también una agenesia de ese oído medio que tiene una acción de transmisión fundamentalmente mecánica, de las ondas sonoras, y bueno, obviamente esta cirugía habilitó a recomponer esa ausencia de recepción de las ondas sonoras, transmisión mecánica del oído medio y poder, sí, tomar contacto con el oído interno, donde se genera toda la parte, digamos, eléctrica de la transmisión auditiva. Ahora, me parece fantástico, con esto no quiero decir que todas las personas tengan opciones y que toda la situación sean iguales, o sea, obviamente todos tenemos derecho a oír, pero yo cuando se trata de niños quiero hacer simplemente para cerrar una precisión muy importante. Ayer hablábamos justamente con Jimi cuando hacía la entrevista que los niños a partir de los dos años ya pueden hablar inglés, ¿no? Siempre digo que cuando tengamos niños que se les diagnostica un hipoacusio o problemas de este tipo, aprendan lengua de señas. Por favor, tomen como segunda lengua la lengua de señas, porque mientras dura todo este proceso que implica diagnósticos, idas y vueltas, rechazos ante el Fondo Nacional de Recursos, que después tengan que intervenir los abogados, que los abogados lleguen... Se perdió un tiempo precioso de lenguaje, de sociabilización y de aprendizaje de esos niños. Y muchas veces los padres rechazan eso a la espera de resoluciones de este tipo y perdimos cinco o seis años de vida de un niño. Entonces, simplemente me parece fantástico todo esto, que no es aplicable a todas las situaciones, pero que por favor siempre tengan en cuenta el aprendizaje de una segunda lengua, como es la lengua de señas, para aquellos chicos que a veces recuperando la audición no lo hacen completamente, igual tienen algunas dificultades. Ya vamos a tratar con Carmen Vázquez, que es la abogada que amparó a Bautista y a toda su familia y lograron este recurso de amparo. Y ya vamos a ir al testimonio que tiene Maí de este otro caso, de una persona más grande, pero que también atravesó lo mismo. Pero decir que son operaciones muy costosas además, que no todo el mundo puede... Fíjense que cada dispositivo, que son dos, cuesta 13.500 dólares masiva cada uno. Y después el procedimiento quirúrgico, que en este caso, en el de Bautista, fueron 198.000 pesos en el Hospital Británico, que fue todo lo que se amparó y que se cubrió. Y otra cosa que es interesante para la gente que no tiene idea de qué se trata esto, porque para mí también es algo nuevo, que es como una operación combinada, porque por un lado se le pone un implante... Hay la parte subcutánea, el implante subcutáneo, ahí está, que tiene la acción mecánica, de alguna manera genera vibraciones, que es lo que sustituye al oído medio. Y después una parte externa, una que puede quedar por debajo del pelo, en el cual, que de alguna manera, es la que recibe las ondas sonoras, hace de pabellón auricular y conducto auditivo externo, es lo que le faltaba a este chico. Y ustedes ahora lo van a ver con Martín. Y la verdad, Dani, que el pie del lenguaje de señas que decías... Lengua, lengua, lengua. Lengua de señas es bien pertinente, porque no solamente por un tema de lo que te perdés socialmente, sino también por un tema de sentido de pertenencia. Totalmente. Que un poco fue lo que le pasó a Martín, ya lo van a ver ustedes ahora en su historia. Martín Dutra es un joven de 32 años que nació con hipoacusia. Esta discapacidad auditiva hace que Martín escuche muy, muy, muy poquito, sin llegar a la sordera, ¿no? Y es ese limbo, que no es sordo, pero escucha muy, muy poquito. Ya van a ver que Martín es un verdadero crack, y que realmente con un poder de resiliencia y una tenacidad tremenda, logró sortear todas las dificultades que la vida le ha presentado. Pero en un momento, él decide, a través de muchas preguntas existenciales, de búsqueda personal, decide realizarse esta operación, decide que está preparado para hacérsela, y es que ahí comienza un proceso bastante tedioso, largo, judicial. Pero, bueno, mejor que escucharme a mí, vamos a escucharlo a Martín. Yo nací con hipoacusia bilateral. Escucho un poco, o sea, bien bajito, que cuando tengo una conversación con una persona, me permite escuchar un poquito, pero siempre me estoy apoyando en la lectura labial, que yo como que voy, de chiquito también hasta ahora, como que voy conectando las palabras que voy escuchando, me voy imaginando, desllenando como en los pasos vacíos, ¿no? A los 18 termino el liceo en 33, y me vengo a Montevideo a estudiar Ingeniería en Sistemas. Y ahí, de vuelta, como te decía, en el liceo, no lo comunicaba a los profesores. ¿Y por qué nunca elegiste a los profesores de tus situaciones? En ese momento era un tema de aceptación. Cuando uno, o sea, no hay que generalizarnos, no somos todos, pero cuando uno es en esa edad, esa adolescencia, siempre como que quiere ser igual a los demás, y yo en esa época no conocía a nadie que, igual a mí. Entonces era como en ese afán de ser igual a los demás, quería ver si podía pasar desapercibido, si nadie se enteraba. Obviamente que algunas veces no me salía bien, por ejemplo, un profesor decía que había que entregar tal cosa a tal fecha, yo jamás me enteraba, y después perdía el curso por eso. En ese momento no lo razonaba mucho, pero ahora me di cuenta que, claro, me perdía todo lo que estaba pasando alrededor. Y yo no disfrutaba todo lo que debería haber disfrutado esas situaciones, ¿no? Hasta que yo a un punto dije, tal, no, esta no tiene sentido. Tiene sentido. Hazar como que escucho. Cuando dije que, tal, debía cambiar algo, empecé a aprender lengua de señas en la asociación de sordos, ahí como que, es como se llama ahí como que crisis de identidad. O sea, cuando yo nunca había conocido ninguna persona sorda, ahí empiezo a conocer personas más sordas que yo, o igual. Y la crisis de identidad es cuando uno no sabe bien dónde pertenece, porque hay como dos mundos, tal, mundo de las personas sordas, el mundo de los oyentes, y la hipoacusia, que es lo que tengo yo, o sea, que escucho poco, queda como en la mitad. Entonces, como que no sabes como para dónde encarar. Y eventualmente me terminé dando cuenta que en realidad yo vengo del mundo oyente, o sea, todos mis amigos son del mundo oyente. Tuve una formación que no todas las personas sordas pueden tener, porque estudié, me hice en la facultad. Entonces, terminé diciendo, ¿por qué no puedo? Hay una posibilidad, ¿por qué? ¿Por qué seguir luchando por encajar en un mundo que, si era una pata de audición, no voy a encajar nunca? Y ahí decidiste operarte. Y ahí decidí operarme y ponerme un implante de conducción ósea, se llama. Me llevó como ocho meses el proceso y me dijeron que no. Así que ahí voy, voy con una doctora, una otorrinolaringóloga, que me sugiere hablar con una abogada, Carmen Vásquez. Y ella me comenta la posibilidad de ir al Fondo Nacional de Recursos, pedirlo, igual que pasa. Eso me dicen que no tampoco, que no, que por más que tienen que darlo, no lo dan. Y ahí, vamos, hacemos una demanda de amparo. La parte del Fondo Nacional de Recursos, lo que alegaba era que yo había podido terminar la facultad, estaba trabajando y como que ya no es, como que había demostrado que necesitaba un aparato de audición para, para vivir. En la audiencia ni siquiera escuchaba ni al juez, ni a la jueza, ni a la otra parte. Tampoco, es en una instancia, una demanda de amparo muy fuerte emocionalmente. uno está parado ahí viendo como otra parte te quiere decir que no. Y me hubiese gustado explicarlo, que en realidad, o sea, la parte laboral es solo una pequeña parte de la vida. Si yo no me hubiese, no me hubiese esforzado por hacer la facultad o terminé el liceo, me hubiese dado. Pero como me esforcé, como que ahí, o sea, en toda esa parte de facultad, obviamente, yo salía un poco, o sea, no socializaba mucho, como que dejé muchas cosas de lado para terminarlo. y para qué entonces, para que cuando lo preciso, cuando me doy cuenta, cuando hago un cambio personal, lo preciso para mejorar mi parte afectiva, mi parte social, me dijeron que no, hicimos una demanda por la vida ordinaria. y ahí, de vuelta, con la misma otra parte, o sea, con los mismos argumentos de que ya había podido estudiar, que no necesitaba, pero ahí lo ganamos. Escuchar los autos cuando uno cruza la calle, escuchar el pitido de la caldera cuando está hirviendo, escuchar todos esos ruidos que te van marcando algo que tenés que azar por peligro, digamos. Me acuerdo, sí, cuando bajé la rambla y escuché tipo los pájaros, también los autos, también, pero escuchar todo, hasta escuchar lo que dicen las personas que están ahí, cerca, pero no hablando conmigo, escuchar cuando me llaman atrás, o sea, cuando me hablan en secreto, escuchar todo. Tremenda historia la de Martín Dutra, fue uno de los representados por quien recibimos ahora en la mesa presencial y te agradecemos mucho a Carmen Vázquez, abogada, experta en recursos amparados en lo que es el ámbito de la salud, que además es una historia tremenda la de Carmen, pero realmente moviliza todo lo que estaba contando Martín, la verdad que es como le decía al comienzo, para mí por lo menos fue como un cachetazo a las excusas, un chico que durante más de 30 años de su vida estuvo en una carrera titánica de pelear o enfrentar esa discapacidad auditiva intentando ser como los demás y lo importante que fue para él ese encuentro con el otro mundo, con el mundo de los sordos, cómo le impactó en su vida y también contarles que Martín tenía la necesidad de dar algo a esos dos mundos y empezó a dar clases en lengua de señas de programación, que es lo que él sabe hacer, que es un ingeniero y bueno, es un crack programando y da clases para Ceibal un poco también para devolver y está involucrado con esos dos mundos. Nada, a mí me pareció un tremendo ejemplo de Martín y le agradezco de corazón abrir su historia con nosotros. Claro, y esto nos da pie para pensar los aspectos legales que tiene esto, Y cómo el Fondo Nacional de Recursos, Carmen, y el Ministerio de Salud Pública todavía no contempla este tipo de intervenciones para casos que realmente son excepcionales porque ya lo demostró Martín, la misma autista, era la manera, no había otra manera, ¿no? Era con estos dispositivos, no con otro tipo de intervención, eso cuesta que se entienda, ¿no? Exacto, por el tipo de sordera que padecía Martín, la única solución para acceder a un nivel de escucha cercano a la normalidad era el implante de un audífono osteointegrado. Hay otras soluciones auditivas, pero en su caso no se aplicaban. ¿Sentís que sienta un precedente estos triunfos? Sí, de alguna forma ya se, o sea, se había empezado un poco antes a hacer amparos por audífonos osteointegrados, es algo igual que empezó mucho después del tema de los implantes cocleares. El audífono osteointegrado viene a ser como el primo hermano de alguna forma del implante coclear, solo que el implante coclear se aplica a personas que padecen de hipoacusia en el oído interno, que es sinónimo de la cóclea, es como un oído interno artificial. En cambio, los implantes osteointegrados son la solución auditiva para la gente que padece de hipoacusia con asiento en el oído externo o en el oído medio, pero son los mismos fabricantes que lo producen, tiene una tecnología similar, lo que hace en realidad el implante osteointegrado es bypasear el oído externo y el oído medio, hay gente que nace con problemas de hipoacusia, que es congénita, y hay gente que se vuelve sorda por infecciones, por tumores, o lo que sea, y entonces lo que hace el implante osteointegrado justamente es conducir los sonidos por la vía ósea a través del hueso mastoideo y entonces así se llega a la cóclea que en el caso de este tipo de personas está preservada y eso permite una ganancia auditiva por ejemplo en este caso de más o menos 50 decibeles y eso está bien. Técnicamente se supone que por encima de los 30 decibeles ya hay indicación de implante osteointegrado porque hay lo que se dice un gap entre lo que es la audición aérea que es la que se recibe digamos por el orificio auditivo pasa por el tímpano y pasa por la cadena ocicular hasta llegar a la cóclea y lo que es la audición ósea la que se puede lograr haciendo vibrar el hueso mastoideo. Yo te preguntaba lo de sentar un precedente porque no solo el caso de Martín si hubieron ya varios casos que te han venido además a raíz de la difusión que se le ha dado a este tema en algunos casos se accedió al dispositivo mediante una acción de amparo y en otros casos como el de Martín se desestimó por la vía del amparo y entonces hicimos un juicio por la vía ordinaria. ¿Y eso cuánto le llevó? Porque también hay en realidad hay un proceso administrativo previo que más o menos lleva una semana donde uno le pide por las buenas a los demandados o sea al ministerio y al fondo que acceda a brindar estos dispositivos de la misma forma que brinda los cocleares porque el primer coclear se brinda en muchos casos o sea para mí hay como una injusticia digamos porque de alguna forma se discrimina a los sordos por el tipo de sordera que padecen y una vez que se presenta la demanda de amparo el amparo es un juicio muy rápido a los tres días ya se tiene la audiencia de primera instancia y máximo en tres días ya se tiene la sentencia de primera instancia El caso de Martín fue más complejo justamente por eso Fue más complejo porque en primera instancia se desestimó porque se entendió de alguna forma que era demasiado exitoso como para justificar la urgencia hay como un mito respecto a que la acción de amparo requiere urgencia o riesgo de vida que poco menos hay que llegar con el paciente sangrando o muriéndose pero la realidad es que uno lee la ley de amparo y en ninguna parte dice urgencia o dice riesgo de vida es como un mito al que suscriben algunos pero en realidad lo que requiere la ley de amparo es actualidad o inminencia de la lesión y bueno que más lesión que perder calidad de vida o sea a la vida no solo la amenaza a la muerte sino todas las circunstancias que hacen perder de cierta forma la dignidad claro y un poco lo que decía Martín bueno él en un esfuerzo que de verdad no todas las almas de este mundo puede llegar a atravesar lo que es enfrentarse a clases de facultad enfrentarse a clases en el liceo sin prácticamente escuchar y bueno cuando él dice bueno necesito tener esto porque quiero mejorar mi vida social porque necesito evolucionar en ese sentido y como un poco esa parte tampoco se evalúa y se evalúa solamente el desarrollo capaz que académico o profesional y también comentarles a ustedes porque no sé si quedó claro en el informe que Martín lo hizo en plena pandemia este proceso judicial y cuando hablaban de él en algo que iba a transformar su vida él no podía escuchar y no podía leer los labios porque tenían tapabocas la gente es lo desesperante que es y como tampoco esas cosas a nivel judicial se tienen en cuenta de decir bueno todos los presentes tienen que llevar tapabocas inclusivos y Carmen vos mientras oíamos a Martín explicabas esta confusión de los sonidos que se genera por esta patología porque quien padece este tipo de sordera que era la misma que tenía Beethoven no es que no escucha nada o sea por encima de los 70 80 decibeles puede acceder a escuchar algún nivel de ruido y si le gritan por ahí puede entender el habla el problema que tiene es doble es de discriminación y de localización de la fuente del sonido o sea Martín iba por la calle por ahí podía escuchar una bocina muy fuerte algún sonido muy fuerte pero por ejemplo no sabía de dónde venía otro problema es la discriminación del habla sobre todo con ruido de fondo imagínate nosotros en este momento nos sentamos en un restaurante estamos hablando nos escuchamos mutuamente sentimos en otro plano lo que pasa en las mesas de al lado más allá podemos escuchar capaz que los ruidos de la cocina o de la calle y tenemos la conciencia de que estamos escuchando sonidos en diferentes planos pero a quien padece este tipo de sordera se le entreveran todos los sonidos entonces eso hace que no puedan discriminar el habla imagínate esto en un salón de clases en un recreo en un cumpleaños para un niño es como vivir en un mundo de sonidos y ahí se les afecta el equilibrio también en algunos casos si por ejemplo hice un amparo para una chica de florida que en un momento accedió a conseguir un trabajo en la zona franca pero ella vivía en la ciudad y había poco transporte entonces ella empezó a ir en una motito a ese trabajo pero lo que le pasaba es que dos por tres como ella tenía no le pasa a todos pero como tenía afectado el equilibrio se caía y pobre se accidentaba y entonces en un momento decidió hacer esos 10 kilómetros en bicicleta que le pasaba lo mismo pero por lo menos se caía y se lastimaba menos hay toda una serie de trastornos que el oyente normal no se imagina y toda una serie de cosas que no valorase poco por ejemplo le hicimos con mi socio Pedro La Rosa porque no soy yo sola tengo un socio en esto un amparo otro chico de 15 años Anthony que por suerte ya hace unos días fue operado ahí va y Brandon Urroz no es tuyo porque está escribiendo Gladys mamá de Brandon tiene 5 años que nació con hipoacusia severa pasaron por el mismo situación primer implante se lo pagó el Fondo Nacional le colocaron ya hace 3 años pero el segundo tuvimos que ir a juicio ya hace un año lo tiene hoy escucha como cualquier persona con sus dos oídos y está aprendiendo a hablar y a escuchar día a día es hermoso oírlo decir mamá papá nosotros muy agradecidos con los profesionales que junto a nosotros lucharon siempre en nuestro caso para pasar el juicio fue con el señor Juan Sereta mirá con Juan Sereta lo hicieron a todos los médicos que respaldan todo esto muchas gracias se nos está terminando el tiempo pero me gustaría decirte Carmen que estaría buenísimo hacer un cafecito un día contigo porque tenés una historia impresionante de vida estabas en Argentina haciendo otra cosa que nada que ver dedicándote a la industria textil un día volviste terminaste la carrera de abogacía te especializaste en recursos amparo escribiste mucho sobre eso y sobre todo los aspectos que hacen a la salud humana y en forma honoraria porque muchas veces vos no cobras estos casos así que bueno felicitaciones por esa parte también y la invitación a las familias a que se animen a acercarse un poco también porque hay muchos y sobre todo en el interior capaz que no saben que existe la posibilidad de mejorar la calidad de vida exacto bueno te venís a un cafecito un día Carmen dale bueno gracias felicitaciones por todo tu trabajo gracias muy bien